Hola, saludos Saludos a toda la gente que venga a ver este video La verdad es que no pensaba hacer video de Virtual Minifar Hasta que recibiera un pago desde el día 29 Que fue el último retiro que nos queramos hacer nosotros exitoso El último retiro que hemos recibido por parte de esta plataforma Vamos a ir aquí al historial Como ustedes pueden ver, tenemos una gran cantidad de retiros cancelados Como usted los puede observar por aquí Del día 2, del día 1, del día 31, del día 30, del día 29 Este fue el último retiro que nos pagaron del día 29 Estos tres que tenemos aquí Y es básicamente lo que tenemos recuperado de esta inversión Que hicimos en Virtual Minifar Vamos a seguir intentando a ver si se puede lograr algún retiro Hemos hecho retiros de todos colores, sabores, cantidades Y la verdad es que no hemos corrido con suerte Algunos amigos aún siguen retirando Creo las cantidades de retiro han bajado hasta 100 mil 120 mil, 130 mil satoshis Nosotros vamos a tratar de retirar Pues ni modo, algo tenemos que sacarle a esta plataforma Algunos especulan o especulamos que puede ser todos los cambios Todo lo que se viene conforme al Exchange Anondax Que aquí nos ha dejado la gente de Virtual Minifar Un enlace para que tú te registres en este Exchange Anondax De hecho, por ahí me hicieron el favor de hacerme la invitación A que hiciera un video relacionado con este Exchange Ya lo tenemos hecho nosotros por aquí en este canal De hecho, también a varios YouTubers se les pasó este llamado Porque están llamando a que nos registremos en el Exchange Anondax Entonces, no sé, la verdad ¿Qué pudiésemos ganar o qué pudiésemos conseguir Con registrarnos en Anondax? Donde supuestamente nos van a comprar los GHS De nuestras cuentas nuevas, viejas y todo esto Nos los van a estar comprando Pero ¿Quién va a comprar en una plataforma? En la cual, como ustedes pueden ver aquí Vean, vamos a ir al blog de pagos Que este blog se publica cada cierto tiempo ¿No? Cuando está pagando la página Hoy, más o menos son en horas de Tailandia Son las 24 o las 0 horas con 10 minutos Las 0 horas con 10 minutos Y resulta ser, si te vas aquí al área Ahorita vamos otra vez al Dashboard Si te vas al área de pagos, le das click Y como puedes ver aquí en esta área El último pago realizado al día de hoy Fue a las 6 con 17 Estamos hablando que en 7 minutos Prácticamente se cumplen 6 horas En las cuales no ha caído ningún pago Es verdad que han estado cayendo los pagos Aleatoriamente Pues si está siguiendo pagando Pero no paga Si yo quiero retirar los 5 millones que tengo ahí Jamás, jamás los vamos a poder retirar La gente se está desesperando No vemos si están tomando tiempo Para resurgir de las cenizas O simple y sencillamente Para emprender la graciosa huida Entonces, que cada quien saque sus conclusiones Sabíamos de los riesgos que corríamos Entrando en este tipo de inversión Por lo menos yo no me puedo sentir engañado En ese sentido Ni estafado, ni nada Sabemos que estas plataformas son así Por ahí también se habla, ¿no? Y se especula que si no funciona Esto del Exchange Probablemente se esté ya cocinando La Virtual Minifar Número 4 o 5 Ya no sé ni cuántas Han sido estas plataformas Y pues bueno Ya veremos con el tiempo A ver qué es lo que va a acontecer Qué es lo que va a pasar Con esta inversión Que tenemos por aquí Vamos a intentar A seguir intentando Hacer algún retiro A ver si nos llega Si es que cae algún retiro Aunque sea un video corto Se los vendré Y se los estaré informando Decirles por cuánto Miren, tenemos 5.198.316 Satoshis Ojalá estos los pudiéramos retirar Ya les enseñé por aquí En el historial de retiros Lo último que tenemos registrado Son puras cancelaciones Y estos últimos retiros Que fueron completados Estos tres Les voy a enseñar aquí el Excel Que corresponden a estos tres de aquí A estos tres El día 29 Fue el último que nos dejó retirar De 600.000 Satoshis Tenemos fuera en cartera 1.864.700 Satoshis Y pues bueno Esperemos Y podamos sacar Más, más, más Satoshis Y recuperar Mínimo lo que teníamos De inversión Si no Pues ya Con lo que nos deje sacar Es más que suficiente Y veremos Qué haremos O qué acontece Con esto del exchange Con esto que Cada día hay Más y más Y más retrasos En los retiros Más y más retrasos En los retiros Pero también La cantidad Para retirar Ha ido disminuyendo Considerablemente Bueno Aquí vamos a dejar Este video Usted sabe Si se quiere registrar En el exchange Anondax La verdad es De que sí Nos han pedido Que a la gente La motivemos A que se registre En este exchange Pues miren No pierde nada Usted con registrarse Vaya Regístrese En Anondax Quién sabe Y por allá Nos tengan Alguna sorpresa Puede ser ¿Verdad? Más sin embargo Pues miren Yo estoy preparado Para lo peor En este tipo De inversión En Virtual Mini En Farc Ya no lo han hecho Varias veces Entonces No es por ser Pesimista Ni porque quiera Que esto suceda Sino que Sino que también Es una posibilidad ¿No? Las posibilidades De que se quede Y siga pagando Como se vayan Para mí puede acontecer Tanto una Como la otra cosa Así que Hay que estar preparados Para las dos En dado caso De que sí sigan pagando Y la vía De pago Sea Por el exchange Anondax Vaya Regístrese Dele clic Entre a su página Dele clic Aquí donde dice Anondax Y regístrese Si es que llega A surgir algo O algún pago Desde el exchange Por acá Lo estaremos Informando Y pues nada Aquí lo vamos a dejar Yo voy a solicitar Por aquí otro retiro En dado caso De que llegue La verdad es De que yo estoy Algo desalentado Porque desde el día 29 Prácticamente Cinco días Cinco días Que hemos estado Batallando No nos ha llegado Ningún retiro Hemos estado Cancelle 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 Retiros Que se quedan Horas y horas Y horas Esperando A ver si caen Pero la verdad Es de que no Por lo menos A un servidor No le están cayendo Nada tiene que ver Con que sea cuenta nueva Cuenta vieja Porque pasa De todo Hay gente Que te hace Descartar Cualquier cosa De repente Te dicen Yo tenía cuenta Vieja Y ta 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 Yo tenía cuenta nueva Hice un retiro Por tal cantidad Otros dicen Que por menos cantidad La verdad Es de que no tenemos Nada Ni un parámetro Que nos indique Que es lo que Tenemos que hacer O que En que momento Tenemos que solicitar Los retiros Para que Estos No sean efectivos La verdad Yo no veo La forma En la que Uno pueda Manualmente O nada más Así Al azar Que se efectúe Un retiro Exitoso Pero Pues bueno Seguiremos intentando Si lo logramos hacer Les digo Lo extraeré El respectivo Video Bueno Aquí lo vamos a dejar Hasta luego Y nos vemos Hasta el próximo Video Chao